Bonjour les étudiants et bienvenue dans un nouvel vídeo de l'école Cervantes. Hola, hola, chicos, y bienvenidos a un vídeo más de l'école Cervantes. En esta ocasión vamos a ver la diferencia entre los verbos parecer y parecerse. Aujourd'hui on va voir la différence entre les verbes parecer y parecerse. Aunque estos dos verbos son similares en su ortografía, tienen un significado diferente. Veamos las diferencias. El verbo parecerse. Este verbo se utiliza para expresar similitud, es decir, para hablar de parecidos entre, normalmente o generalmente, entre dos personas, pero también puede ser entre cosas o animales. Veamos un ejemplo. Mi padre se parece a mi abuelo. Si nos fijamos, cuando hablamos de un parecido entre dos personas, utilizamos la preposición a. María se parece a su hermana. O como en el ejemplo anterior, mi padre se parece a mi abuelo. Entonces, el verbo parecerse, lo utilizamos para la ressemblante. Cuando hablamos de dos personas, utilizamos la preposición a. María se parece a su hermana. También lo podemos usar delante de mucho o poco o muy poco. Los dos hermanos no se parecen mucho. Vosotros os parecéis muy poco a tu hermana. Veamos la conjugación del verbo parecerse. Como vemos, este verbo parecerse se trata de un verbo pronominal. Por eso llevan los pronombres me, te, se, nos, os, se. En este caso, la persona no es obligatoria. Es decir, yo, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. La podemos utilizar o no. Podemos decir, yo me parezco o me parezco a mi madre, por ejemplo. Este verbo, como yo vengo de decir, es un verbo pronominal. Entonces, debemos utilizar el pronom o los pronoms me, te, se, nos, os o se. Il faut aussi savoir que ce n'est pas une obligación d'utiliser la persona o les personnes. C'est-à-dire, yo, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros y ellos, ellas, ustedes. On peut dire très bien, yo me parezco a mi madre o me parezco a mi madre. Hablemos ahora del verbo parecer. Este verbo se utiliza para expresar la impresión que nos provoca alguien o algo. El restaurante parece bueno. Lo podemos utilizar delante de muy. Ellos nos parecen muy simpáticos. El verbo parecer, on l'utilise pour exprimer la impresión que nos fait quelqu'un o quelque chose. Por ejemplo, El restaurante parece bueno. On peut utiliser delante o devant muy. Ellos nos parecen muy simpáticos. Y también lo podemos utilizar delante de mucho más un adverbio o un adjetivo. Es decir, yo parezco mucho más joven que mi hermana. On l'utilise aussi devant mucho plus un adverbe ou un adjetivo. Yo parezco mucho más joven que mi hermana. Con este verbo tenemos que tener en cuenta una cosa. Y es que sirve para expresar o pedir una opinión. Y, por tanto, tiene una estructura similar a la del verbo gustar. Ejemplos. Cuando damos nuestra opinión, normalmente la frase la estructuramos de esta manera. A mí me parece bonito este vestido. Con lo cual, si recordáis, el verbo gustar tiene la estructura parecida a esta. En primer lugar, tenemos un objeto indirecto que es opcional, no es obligatorio. Un objeto indirecto que sí es obligatorio. Un verbo, un atributo y el sujeto. Para verlo más claro, lo que podemos hacer es invertir la frase. Este vestido me parece bonito. En este lugar, vemos claramente como este vestido es el sujeto. El objeto indirecto es me. El verbo parece. Atributo, bonito. Y el segundo objeto indirecto, que no es obligatorio, a mí. Normalmente, cuando nos demandan nuestra opinión sobre un tema o sobre un sujeto, la estructura en español es la siguiente. Si on responde a la pregunta que te parece este vestido, que penses-tu de esta robe, normalmente, normalmente, on responde si, me parece bonito o si, me parece bonito este vestido. On voit que le sujeto es a la fin de la frase au lieu de, au début. Mais si on inverse la frase, on voit mieux que este vestido, c'est le sujet. Repasemos la estructura mediante esta tabla. En primer lugar, tenemos el complemento o el objeto indirecto opcional, a mí, a ti, a él, etc. Un segundo objeto indirecto obligatorio, me, te, le, le, nos, etc. Y aquí tenemos dos posibilidades. Podemos utilizarlo en singular, de la tercera persona de singular, o a la tercera persona del plural. Parecen, parece o parecen. Al singular, a la tercera persona de singular, lo utilizamos cuando va acompañado de un nombre en singular. Por ejemplo, me parece bonito este vestido. Sin embargo, parecen, lo utilizamos con nombres en plural. Por ejemplo, me parecen bonitas estas camisetas. Y estas son las únicas dos formas en las que podemos conjugar este verbo, parece o parecen, cuando estamos dando una opinión. Entonces, el verbo parecer, podemos utilizarlo en la tercera persona del singular, parece o a la tercera persona del plural, parece o a la tercera persona del plural, parece, cuando estamos dando nuestra opinión. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido útil y nos vemos muy pronto. Es jusqu'ici la vídeo de aujourd'hui. J'espère que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. Nos vemos. ¡Gracias!